¡Hopo cultivadores! Bienvenidos a llovamealhuerto.com Otra más de siembra Hoy os voy a explicar cómo se siembra el puerro Pero antes os quiero enseñar el puntazo de la primavera Mi rincón de la felicidad Por un lado, bandeja de lechuga loyo rosa Perfecta, una lechuga con un sabor increíble y encima muy bonita Tenemos aquí siembra de salvia Otra aromática Perfecta para ahuyentar moscas Y perfecta para cocinar Coliflor de nuestra colección de huertos urbanos Una coliflor iglú En una mano te entran dos coliflores de estas Perfecta para hacer en jardineras Mis semilleros de albahaca Semilleros de puerro en Lion Precet Que es un puerro holandés Este puerro también ya lo he sembrado hace aproximadamente unos 3-4 días Luego os voy a enseñar cómo lo hemos hecho Otro semillero de cebolla Cebolla blanca, la valenciana Esa que sembramos, que nos acompañó en uno de nuestros capítulos Y una lechuga Batavia Nagore Por aquí tenemos la cebolla de Zaya La tipo Zaya, que es de Aguirre, de nuestra amiga Aguirre Voy un poco tarde, esto tenía que estar ya más que repicado Pero bueno, ya sabéis que esto también da mucho trabajo y a veces no da tiempo a todo Una bandeja de la cebolleta, la Esprinonio, la Parper Esto está repicado hace aproximadamente dos días Por eso las veis un poquito así débiles Aquí tenemos una de las hidrofardineras de lechugas ¿Veis? Esto ya está para cortar ¿Veis cómo tenemos aquí la rúcula ya subiéndose a flor? Un montón de variedades de lechuga Y tenemos una lechuga Batavia Otra lechuga, aquí tenemos una lechuga romana Achicoria Aquí algún insecto también Esto no nos molesta Ya veis que aquí hay vida para todo Y espinaca ¿Vale? Esta espinaca la sembramos más tarde Porque quitamos un poco de ensalada y la metimos Esta ensalada, con otra de nuestras herramientas preferidas De mis herramientas de jardín Ya está para cortar ¿Veis? Como tenemos aquí Para comer una vez más Este es yo creo que el cuarto corte que le doy a esta ensalada La quitaré y sembraré más espinacas La dejamos aquí Aquí tenemos otra hidrojardinera Que nos acompañó en el programa La zanahoria ya está creciendo Aquí están las cebollas de bulbo La zanahoria, veis cómo va lenta Y aquí tenemos los rabanitos Que es lo más rápido ¿Veis qué? Mira qué rabanito Dios mío Esto es una delicia Lo que vamos a hacer es comer Que tengo un poquito ya de hambre ¿Veis? Con la cuchilla ¿Eh? Mirad, bueno, el sabor no lo podéis ver Pero está increíble Mirad qué color tiene por dentro Qué tamaño perfecto Una maceta de fresas Una jardinera de fresas Nuestro logo del programa Una bandeja de tomate RAF De nuestros amigos de Blasenea Ecológico RAF Resistente al fusarium No tiene más El fusarium es un hongo a nivel de raíz De cuello Aquí tenemos un tomate Santa Clara Ya repicado Un semillero de remolacha La turnip Otra de colección De nuestra colección de Urbana El semillero de calabacín Recién sembrado Otro semillero de remolacha La misma, la turnip Una jardinera de ajo fresco Por cierto, ya hay que empezar a coger La espinaca ya se está quedando vieja Hay que quitar de aquí ya Esta espinaca va afuera Lo que haremos es quitar ya el ajo tierno Quitar la espinaca Y aprovechar la jardinera Con un poco de mantillo para otra cosa Las fresas Estas son las fresas Como la gariguete Esta es un regalo de Iván De Blasenea Es una fresa buenísima Con un sabor increíble Ya empieza a cuajar el fruto Y nada, esperar que crezcan Y empezar a comer fresas Y nuestra mesa de germinación Con nuestros tomates Y con nuestros pimientos Pues nada, si me acompañáis Si me acompañáis Os voy a enseñar a cultivar el puerro ¿Vale? Vamos Bueno cultivadores Con nuestros tuppers de siempre Reciclados Esto era de cebolla Imaginaros Y con el sustrato rico en materia orgánica Y con buena turba Lo que hacemos es Vamos a sembrar El puerro Recordad Que es época De sembrar el puerro Para que en julio Más o menos Ya tenga un tamaño definitivo Para pasarlo a tierra Y poder empezar a coger puerros Ya para diciembre Sin más Esta variedad Es una variedad local de puerro De la zona de Munguía No tenemos más que extenderlo Es muy parecido Es de la misma familia Que las cebollas Que es el lalium Y las semillas Muy parecidas Tapamos un poquito Y lo de siempre Lo llevaremos a nuestra esquinita Después de darle un poquito de agua Y empezará a germinar De ahí lo repicaremos al semillero Y así hasta julio Pasarlo directamente a tierra Bueno cultivadores Seguir así Estamos en primavera En muchísimo trabajo Espabilamos Y seguimos sembrando Bueno Hasta otra